a lofo que revela que carol y irá al concierto un solo movimiento saludos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal luego de la desvinculación de molusco con este evento un solo movimiento donde los anfitriones eran santiago matías y molusco por la razón de que molusco no estaba 100% confiado de que este evento se daría bien y fuese rentable para él este ya dio sus declaraciones también a lofoque luego de esto a lofoque comenzó a subir a su cuenta de instagram los artistas que ya han confirmado su participación o su presentación para este evento ya vemos varios artistas como bullying 47 amenazas y baby rata y gringo papá secreto secreto el famoso biberón y ya y la más viral que lo anunció luego de la libertad de tecach y ésta celebró esta hazaña diciendo que ahora sí voy para el evento comprendí que es molusco reaccionó a esto que ya y link decidió ir a este evento ya que molusco está fuera totalmente del negocio hoy a lofoque dio una primicia en el programa esto no es radio donde anunció estuvo hablando que iba a un artista que nadie se lo iba a creer a lo que gabi preguntando se llegó a la conclusión de que karol g es una de las invitadas especiales para este evento además también se dijo que ya está hablando con jay balvin para llegar a su confirmación entrevistamos pique para que estén claro no nos fuimos en blanco hicimos una vaina durísima sale sale mañana para que disfruten aquí en inglés los muchachos que está en youtube dos y media y le damos mañana entrevistica pique que hicimos y un blog completo del viaje a méxico si se necesitaba ese entrevistica en youtube la tienen ahí y cuidado se iba para el garden el hombre el 21 lo voy a llamar ahorita que estábamos hablando de eso en breve anunciamos un artista que nadie se imagina quién es dicen diablo y batalla verdad nadie lo espera nadie lo espera ni mi mamá ni la doña de espere saldita y balvin está casi por confirmar no tiene una reunión ese día en la sede de nike recuerda que él está haciendo miren ahí señores los muchachos del programa esto no es radio espujando para que jaylin y karol g se vean ese día, vamos a seguir escuchando yo vi que está Diana ahí vi que está Diana ahí, me suena, eso me da como como una Karol G mírame, tú sabes que no puedo hablar mucho de ese tema porque estoy diciendo que Karol confirmó y luego le hago su historia, oye esto de Karol G le sumará bastante al evento, ya que como ustedes saben, una de las artistas número uno a nivel latino ahora mismo Karol G representando la bandera de Colombia y a todos los latinos le sumará un gran público a este evento dice a lo foque que uno de los quilles de morusco fue que Karol G confirmó pero ya no se puede hacer nada ya que este está totalmente fuera del juego, así que hay posibilidad de que Karol G y Aileen se encuentren en este evento y se vean por primera vez cara a cara me gustaría ver la junta en tarima aunque esto se vea difícil nada es imposible deja tu opinión referente a esto si te gustaría ver una presentación entre Karol G y Jaili la más viral o por lo menos una fotografía donde se vea dándose la mano un abrazo haciendo la paz en tres fanáticos digo en tres fanáticos porque nunca vimos una diferencia ante ambas artistas sino más bien eran los fanáticos que siempre jalaban por su artista así que ya ustedes saben Molusco fuera del evento ahora confirma Karol G Baby Rat y Gringo Bullying 47 Amenazi Jaili la más viral y entre otros artistas que dirán presente a este gran evento de la comunidad latina Molusco fuera por no confiar y así va todo por el momento sin más que decir me despido y nos vemos en otro video vamos allá Gracias.